De los mundos, a los textos, Pensini con todo. 6 y 49 minutos y ya tenemos en línea a nuestro amigo, periodista, editor, director de la editorial Davar. Sergio Davar, ¿cómo estás Sergio? ¿Lo pronuncié bien? Sí, perfecto Pedro, gracias, muy bien. Gracias, gracias. Contento de estar con tu audiencia. Gracias por estar con nosotros y siempre nos traes buenos libros que tú mismo editas y también recomendaciones, por eso te estamos contactando hoy. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Mira Pedro, fíjate, le estaba contando aquí a los amigos de producción lo que estoy por sacar, ¿no? A ver, te cuento, de reediciones voy a sacar dos cosas interesantes. Una de Ángel Bernardo Viso, un abogado venezolano. Lo conozco, amigo mío. Conoció muy bien a tu papá. Sí. Él ya falleció, pero él trabajó en el Nacional porque él era abogado de Clara Rosa. Y él escribió un libro que se llama Venezuela, Identidad y Ruptura. Un libro extraordinario. Porque él ahí analiza, de alguna manera, la relación con España. Lo que nosotros traíamos y lo que nosotros recibimos de parte de ellos también, ¿no? Es un libro muy interesante sobre ese diálogo que ha habido desde hace 500 años entre nuestro continente y, digamos, Iberoamérica, España, por ejemplo. Bueno, entonces, ese libro lo estoy recuperando y es un libro muy importante y estoy muy contento de poder tenerlo. Va a salir con un prólogo de Carlos Malamud, que es un científico social de origen argentino, pero que vive en España y trabaja en el instituto, en un instituto de un timtán que hay en España. Y, bueno, un tipo muy importante. Ese es el prólogo de él. Ese es uno de los que estoy sacando. Y el otro son tres libros de Luis José Oropesa, que quizás también conozcas tú. Son Rómulo frente a Fidel, Fábula de riqueza, Venezuela, Fábula de riqueza y La democracia innecesaria. Son tres tomos que estoy sacando de Luis José Oropesa. Pero llama la atención, La democracia innecesaria, ¿por qué? Bueno, porque hay una visión, Pedro, no en lo inmediato. Por supuesto que la democracia es muy necesaria en Venezuela, pero sí desde una perspectiva internacional. Hay muchas críticas a los procesos de la democracia y a cómo la democracia ha permitido que también que ciertas formas de populismo hagan mucho daño. Entonces, bueno, es una visión crítica sobre lo que es un poco el proceso democrático en su evolución. No en lo inmediato, si necesitamos o no necesitamos democracia, eso es otra cosa. Entonces, bueno, son estos tres libros de Luis José, el libro, como te digo, de Ángel Bernardo Izzo. Esos son de reediciones, de novedades. Estoy sacando un libro de Lisette Boone, una periodista venezolana muy buena, sobre la devastación del Amazonas. Lo que está sufriendo el Amazonas por una cantidad de problemas que tienen que ver con toda la minería ilegal, todo el tema de atentado contra los indígenas, atentado contra las mujeres. En fin, hay muchos problemas en la Amazonas y del lado venezolano hay mucho que contar. Y ella hace un trabajo extraordinario en este libro. Muy bien. Bueno, como no pude hablarte, Ángel Bernardo trabajó con mi papá, de hecho en el Nacional, y me acuerdo de él. Claro, claro. Y su hijo, que es abogado, está también con la gente de la sociedad francesa aquí en Venezuela y muy activo en todo. Claro, los hijos son los que están recuperando el libro de su padre, y los libros de su padre, y yo estoy sacando todas estas ediciones. ¿Y estos los están actualizando o están vigentes? Bueno, tienen prólogos nuevos. Como te dije, el libro de Venezuela, Identidad y Ruptura, tiene un prólogo de Carlos Magamut. Y el libro de las revoluciones terribles tiene un prólogo de Aníbal Romero. Esto actualiza las ediciones. Muy bien. Mira, y ese es el libro sobre los problemas de la Amazonas. Por cierto, las precipitaciones de lluvias en estos días han sido impresionantes. En Canaima hay tres chorros o más de agua que están saliendo, tú ves, el Salto Ángel, y es impresionante. Y han tenido que abrir con puertas en Guri, en distintos. Eso es bueno para Venezuela, porque hemos tenido una sequía enorme. Exactamente. Cuéntame, que debes estar más actualizado que yo con el tema. No, bueno, eso es muy importante, pero este libro trata de, digamos, de alguna manera, inscribirse dentro de toda una tendencia que hay en el mundo ahora, de llamar la atención de que tenemos que tener mucho cuidado con la Amazonia, porque eso es un pulmón que nosotros no podemos poner en riesgo. Eso es muy grave. Es así. Entonces, en ese sentido se inscribe ese libro. Muy bien, muy bien. Mira, de tus libros, ¿cuáles son los bestsellers todavía que sigues editando y vendiendo? ¿Dónde los podemos encontrar? Bueno, mi gran bestseller, lamentablemente, tengo que decir lamentable, porque es un libro duro, es un libro terrible, pero por otro lado me encanta haberlo hecho porque yo creo que teníamos que hacerlo. Por otro lado, el tren de Aragua, ese libro se sigue vendiendo aquí y fuera de Venezuela muchísimo. Wow. ¿Por qué? Porque tú sabes que yo tengo ahí, como yo digo, el equipo de promoción de ese libro es el tren de Aragua. Cada vez que cometen un crimen o algo, sale una noticia y el libro se sigue vendiendo. ¿Y tú también publicas a través de Kindle o alguna publicación? Amazon, en Amazon, tengo KDP, que es Kindle Demand Publishing. Tú, en Australia, pides un libro mío y te lo imprimen y te lo mandan. También estoy por e-book y estoy por Podiprim, que es una empresa que también hace libros por demanda en 400 librerías entre América Latina y Estados Unidos. Mira, y hay el libro de Linda Loaiza, que, bueno, es un recuerdo terrible, y esa muchacha sí se ha superado en la vida, llegando a ser abogado y defendiendo su propio caso. Si nos puedes hablar un poco de este libro. Sí, es un libro muy importante para la editorial. Es un libro, para mí es una atrocidad lo que le pasó a ella en dos tiempos. Primero cuando la secuestró este señor y le hizo lo que le hizo, y luego cuando el Estado venezolano no respondió por ella. Y, bueno, el libro es muy valiente. Como tú dices, ella es una mujer que mostró en 20 años una capacidad para salir del infierno, estudiar, convertirse en abogada y hoy en día trabajar para organismos internacionales, digamos, apoyando causas de género y cosas de ese tipo, ¿no? Y eso es muy importante. Y eso es un libro de verdad excepcional. Yo lamento mucho que el Estado venezolano no le haya respondido a ella después de que la corte interamericana demandó al Estado por lo que le pasó a ella. Eso es un libro, y además es un libro que para mí es muy sentido, porque yo creo que, yo cuando lo leí me sentí muy impactado. Es un libro aterrador. Bueno, gracias por mantenernos siempre al día y con todos estos temas serios. La persona es la que puedas venir. Te voy a decir una última cosa, que me estoy leyendo un libro que me encanta, no es venezolano, pero bueno, tú sabes que de vez en cuando uno lee una novela para distraerse un poco, se llama Poeta Chileno, y es de Alejandro Zambra. Te lo recomiendo, es un libro divertido. Es raro que una novela latinoamericana sea buena y además divertida. No porque no puedan ser buenas, sino que muchas veces son como temas muy duros. Este es un libro divertido y toca un poco ese tema que es que, bueno, tú sabes, Chile tiene dos premios Nobel de poesía, ¿no? Mistral y Neruda. Como dice un personaje de la novela, ellos son bicampeones mundiales de la poesía, ¿no? Muy bien. Y es verdad. Y es un libro muy entretenido y lo recomiendo mucho, Poeta Chileno, de Alejandro Zambra. Muchísimas gracias, Sergio. Se nos acabó el tiempo. Pero gracias por estar aquí. La próxima vez te espero aquí en el estudio. Gracias a ti por darme espacio. Como siempre. Por darme el espacio. Muy amable. Muchas gracias. Muy amable tú también. 6.58 minutos. Y bueno, era Sergio Dabar, periodista, editor, director de la editorial Dabar. Bueno, vamos entonces a despedir el programa de hoy. Y bueno, despedimos el mes de mayo. Y despedimos a todos nuestros amigos aquí del equipo de trabajo. Le damos las gracias a todos nuestros anunciantes. A Gama, sin ti no hay nosotros, Van Plus. Hacemos país de la mano contigo en Inter. Constantemente innovando y mejorando. Inter, tu mundo, nuestro compromiso. Puertas viso, belleza y seguridad. Somos HCC, Hospital de Clínicas Caracas. Elige calidad para tu vida. Senda, la diferencia está en el agua. Fospuca es buen servicio. Gracias al equipo. Gui Brangamardo, Moisés López, Carlos Porch, Kevin Aguirre, Humberto Anzola, Jessica Ferrer en la coordinación de producción. Aquí en el avioncito, en la producción, Michelle Cabrera, Daniela Pérez. Yohara Párez en la gerencia de producción. En la conducción, Pedro Pensini López. Pensini Contos es una producción nacional independiente. Número 3.382. Les deseamos una feliz noche, un feliz fin de semana. Y los dejamos con el show de Enrique Lazo. Se les quiere. Hasta luego. Enrique Lazo.